Hola, buenos días, soy Dora Blanchun de Argentina y la frase que yo elegí es entre todas las virtudes la caridad es la reina y a mí me parece muy hermosa esa frase del padre y porque la caridad es amor pero no es un amor solo de sentimiento sino también que tiene que ser expresada en obras y tenemos el ejemplo del padre que lo ha hecho con mucha profundidad esa expresión de obras de la caridad y también me acuerdo de Jesús, nos acordamos de Jesús en la parábola del samaritano el samaritano demostró amor cuando vio a aquel herido pero no se quedó con eso sino que que hizo, lo expresó en obras y que es lo que hizo a todo aquello que Jesús quiere que nosotros hagamos y que eso, que expresemos nuestra claridad, en ese sentido, en amor a todo aquel que vemos a nuestro lado que es nuestro hermano que es nuestro hermano es nuestro hermano al amor